La patrullera de 21 años fue identificada como Erika Olivera Vega y murió mientras recibía atención médica. Mientras tanto, su compañero se encuentra en la clínica metropolitana de la policía. Los oficiales estaban en el lugar intentando evitar el secuestro de un universitario, hijo de un exalcalde del municipio de Girón. Los habitantes del barrio La Meseta Alta de Girón aseguraron que no entienden qué pudo haber pasado, si es un barrio sin problemas. Es un barrio que nunca había pasado ningún problema, ni se había visto esto nada, no más. ¿Y esta sorpresa que se debe entonces? Por eso ahí no sabemos nada, no sabemos qué pasó ahí en eso. ¿Ustedes qué piensan, qué dicen, qué escucharon? ¿Quién sabe? Si no sé yo nada qué pasará ahí sobre eso. Según las autoridades, los hombres armados cometieron el secuestro en el barrio Villa de los Caballeros contra el hijo de Jaime Fonseca, exalcalde de esta localidad, y metros adelante fueron interceptados por los patrulleros, que en medio del fuego cruzado fue alcanzada la joven que llevaba dos años al servicio de la institución. Oímos los disparos, pero nada más. Ah, sí, si hay una mota y caída, no más, no se sabe más. Los secuestradores, entre ellos una mujer, fueron detenidos en el barrio Brisas del Campo y presentan antecedentes por homicidio y tráfico de estupefacientes.